Quiero cantarle con ansia A un rinconcito de paz Donde se aspira fragancia Solo dicha y nada más Entre su verde espesura Yo cuantas veces soñé Y admirando su hermosura Fascinado me quedé Ébano, pueblito de arrullo Fuente de tranquilidad En ti se mece el orgullo De tensión y vanidad Ébano, del ave tranquilo Donde la vida es feliz Donde nos cantan los mirlos Donde comienza San Luis Ébano, pueblito de arrullo Fuente de tranquilidad En ti se mece el orgullo En tensión y vanidad Ébano, del ave tranquilo Donde la vida es feliz Donde nos cantan los mirlos Donde comienza San Luis Ébano, por favor, la vida es feliz Ébano, orgullo tú eres Ébano, orgullo tú eres Ébano, orgullo tú eres De toda nuestra nación Porque tú fuiste el pionero Yo le canto a mi pueblito Ébano, mi Ébano sin igual Bello rincón potosino Por cierto, alegre y sin par Es cuna del oro negro Porque Dios lo quiso así Orgullo del petrolero Todos decimos aquí Tiene su colonia abrera La del Valle y la Vergel Américas que es muy nueva Muy cerca a la Sostepe También está la Pedrera Los Pinos y el Cuartel 20 de noviembre y otras Que siempre recordaré Ébano, pueblo bendito de Dios Orgullo del petrolero Ébano, pueblo de gloria y de amor Alegre y muy bullanguero Ébano, pueblo bendito de Dios Orgullo del petrolero Ébano, pueblo de gloria y de amor Alegre y muy bullanguero A todos los de recursos También voy a mencionar Con todo y sus grandes obras Que pronto terminarán También su hermosa colonia Que es muy digna de admirar Con sus canchas y jardines Y muchas bellezas más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!